¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el DIP siempre estamos trabajando para servirte y apoyarte. Muchísimas gracias. Señoras y señores, hoy 23 de febrero del año 2024, comparezco en este espacio preparado con la finalidad de cumplir con una encomienda muy importante que el señor gobernador del estado, ingeniero Salomón, Jaracruz, me ha otorgado. El celebrar el matrimonio civil de ustedes, bellas parejas, que hoy se casan por un gran compromiso especial de su alma. Ese amor, esa voluntad, esa paciencia, esa tolerancia, esa comunicación deben prevalecer por siempre y para siempre dentro de su vida. Casarse, efectivamente, es un paso muy especial en la vida. Casarse es tomar en cuenta que se tiene esa voluntad de unirse a la persona que su corazón ha decidido tomar como esposo o como esposa. El tomarse de las manos se le pide para que caminen siempre juntos en donde quiera que vayan. Cuiden de su matrimonio, jóvenes y personas que ya tienen sus años viviendo en unión libre. Hoy le dan certeza jurídica a su unión. Hoy le otorgan la legitimidad a sus hijos. Hoy le otorgan esa certificación ante la ley de tan bella palabra que es el matrimonio. El matrimonio es un contrato civil celebrado entre dos personas que se aman. Pero el matrimonio tiene sus principios y sus valores. Tengan en consideración que el claro ejemplo que ustedes le otorguen a sus hijos es un ejemplo que ellos llevarán al frente ante la sociedad. Que ese amor sea grandioso. Que todos los días de su vida puedan caminar y decirle a los cuatro vientos que vale la pena estar juntos. Hoy refrenden ese compromiso entre ustedes. Recuerden que el amor es algo especial. Efectivamente. Pero gracias a ese amor ustedes tienen la posibilidad maravillosa de formar una familia y de ayudarse mutuamente en la vida. El amor abre puertas. El amor abre puertas. Y ante la ley ustedes hoy reconocen que tienen la firme voluntad, que tienen la firme certeza de que desean seguir juntos en esta larga historia. Que yo deseo con toda mi alma que el día de mañana sus hijos se sientan muy orgullosos de contar con los mejores padres de familia. Recuerden que no existe una universidad para ser padres. Porque si existiera esa universidad tendríamos a padres con una maestría, con un doctorado. La única universidad es la vida. Y a través de la vida ustedes han tenido la fortuna de conocerse. Agradezcan a sus padres ese regalo maravilloso que ustedes tienen. La vida. Porque gracias a esa vida ustedes se conocieron. Se enamoraron y hoy finalmente firman un contrato de matrimonio por medio del cual están adquiriendo sus derechos y obligaciones como esposos ante la ley. Sean felices. Y yo les pregunto en este momento, agradeciendo de antemano la comparecencia de sus testigos de honor. Yo les pregunto a ustedes, hombres maravillosos que en este momento cuentan y sostienen la mano de esa persona con quienes ustedes decidieron casarse. Mírense fijamente, por favor. Ustedes son hombres guerreros también. Ustedes son hombres que trabajan todos los días para ofrecerle algo bueno a su familia. Mírense, por favor. Aceptan por esposa a la mujer que tienen ante sus ojos, a la mujer que sostienen de la mano con ese corazón y esa alma. Aceptan a esa chica, a esa mujer que lucha todos los días como ustedes, a esa mujer que está dispuesta a luchar al lado de sí. ¿La aceptan ante la ley y la sociedad como su esposa? Señoras, jóvenes, mujeres que tienen una decisión firme en su vida. Con esa voluntad sabia, con esa voluntad sabia, con esa alma que se expande entre siglos de hace tanto, con esa grandeza que la vida les ha otorgado. Primero, yo les pregunto, como mujeres guerreras que son, si aceptan a ese hombre maravilloso que tienen ante sus ojos, si la aceptan como su esposo ante la ley y la sociedad. Muchas felicidades. Muchas felicidades. De ese un abrazo fuerte. Allá afuera, la sociedad pide a gritos que formemos jóvenes con principios y valores. Enséñenle a sus hijos a ser personas maravillosas como ustedes. Recuerden que el amor es una palabra tan hermosa, pero hay que saber luchar para conservar ese amor, ese respeto y esa sana comunicación en su vida conyugal. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Sean felices y abrácense todos los días de su vida. Y recuerden que la vida es una sola, no hay dos más. Luchen juntos. Y recuerden que todo lo bello de la vida se convierte en recuerdo, pero más adelante en una sabia memoria. que todo lo que aquí, hoy, se luchó por formar, por consolidar este espacio con flores, luces y amor, que valga la pena. Recuerden que todo sacrificio en la vida tiene una gran recompensa. Sabiamente, nuestros ancestros nos lo dicen. Cuiden mucho de su vida. Cuiden de su matrimonio. Cuiden de la sociedad tan hermosa que tenemos. Cuiden de sus hijos. Cuiden de sus hijos. Ámenlos. Y ámense ustedes siempre. Estimadas parejas, se toman de la mano. Por favor, no se suelten. Que Dios les bendiga. Que sean felices todos los días. Y les pido al cabildo, a todos los compañeros, amigos que están en la mesa del presidium, ponerse de pie. Que protejan siempre ese matrimonio. Y luchen todos los días. Consoliden el mejor matrimonio que puedan consolidar. Adoren a sus hijos. Respeten a sus padres. Si sus papás están aquí presentes, me gustaría verlos. ¿Están aquí? ¿Alguien viene acompañando a sus hijos? Bien. Un reconocimiento para todos los papás. Porque hoy cumplen con una encomienda muy importante para lo cual vinieron a la vida. El ver a sus hijos dar un paso tan importante para sí. Reconocimiento, Señor. Y a las parejas que hoy están aquí. Y que más tarde puede ser que encuentren a su mamá o papá. O a sus papás juntos, como sea. Abrácenle. Otórguenle un abrazo fuerte de agradecimiento porque el regalo maravilloso que tienen es la vida y no hay más. Dicen que los regalos en cuestión material uno lo encuentra en cualquier aparador de tiendas. Pero una vida no. Por eso, agradezcanle a sus padres por ese regalo tan lindo que tienen. Abrácenlos fuerte. Gracias. Porque a medida de todo ello también sus hijos les van a corresponder. Señoras y señores. Estimadas parejas que hoy se unen en matrimonio. Con esta fecha 23 de febrero del año 2024. En nombre del Estado libre y soberano de Oaxaca y con la facultad que él mismo me confiere. Les declaro unidos el legítimo matrimonio civil ante la ley y ante la sociedad de Santa María, Jacatepec, Tustepec, Oaxaca. Muchas felicidades.